hola amigos bienvenidos nuevamente a este su canal cazador del pasado bueno para mostrarles cómo luce una ciudad completamente vacía nada por aquí nada por acá pocos carros ni un alma cristiana que ande rondando todavía pero bueno vamos más adelante a ver qué encontramos aquí otro paneo por las calles donde nada hasta creo que mi eco se escucha todo vacío todo solo todos están durmiendo este año nuevo y allá al fondo se ve el sol naciente bueno prácticamente está muerta la ciudad ahí apareció un alma de la nada allá se ve el solecito estamos llegando a una de las avenidas principales vamos a ver qué tal y así está así está la ciudad así están las avenidas muertas ahí ya vemos gente ejercitándose gente madrugadora miren muerto es completamente wow impresionante que así fuera la ciudad siempre estaría perfecto este es un pequeño camellón es el camellón molina está completamente vacío hasta el paradero del metrobús y ahí está el otro paradero del metrobús continuamos a ver qué tal ahí están las otras el otro lado de la avenida muerto completamente hasta ya tiene entrada del método del metrobús parece que hoy es gratis porque no se ve nadie por aquí pero bueno no vamos a pagar como debe de ser hasta listo hemos entrado ahora veamos no pues nada ni policías nada segurito andan festejando el año nuevo ahí viene nuestro transporte vamos a ver qué tal si está lleno está vacío y cuánta gente está desvelada no y ¡Suscríbete! Aquí estamos en otra avenida principal, completamente vacía, igual, poca actividad, yo creo que la gente sigue durmiendo, parquecito, ya mucha gente deportiva y madrugadora, la señora paseando sus perros, todo transcurre sin novedad, una ciudad muerta, solecito allá se ve bonito, precioso, ya la afluencia de carros por este lado ya más o menos viene. ¡Suscríbete! 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 Bien amigos, hasta aquí, concluimos este recorrido de 1 de enero de 2018. Espero les haya gustado Bueno, como vieron las calles están súper vacías Casi no hay mucha gente Hay gente madrugadora que se levanta a correr A hacer ejercicio Al parque, a pasear a sus perritos Y todas las cosas Pero bueno, gracias por acompañarnos en este primer video del año Y pues ya saben Dejen su glorioso like Compartan este video Comenten aquí abajo que tal se les ha pasado Y les deseamos un feliz año Así es que no nos despedimos Sino que nos estamos viendo Hasta nuestro próximo video Con estas tomas fabulosas Nos despedimos